Revolución Builder Hola que tal amigos, bienvenidos a Revolución Builder El día de hoy me acompaña Diego Alonso Bienvenidos a Revolución Builder Gracias Luis, por la invitación Estamos en un día maravilloso aquí en Bogotá, espectacular Bueno, hoy quiero Diego preguntarte acerca de Builder ¿Cuál es el mayor provecho que ha sacado hoy? Bueno, la experiencia que tengo con Builder ha sido muy agradable porque anteriormente intentaba con otras plataformas crear páginas web y la verdad pues con Builder ha sido muy fácil con un power point crear el contenido y en cuanto al resultado ha sido impresionante porque pues había montado varias de mis negocios y he podido convertir, generar ganancias y bueno pues también a tu ayuda, los tutoriales y toda la información que ha subido Luis que se ha dispuesto a compartir ese contenido con mucho cariño y que parte, yo mejor dicho soy un fan acá porque él me saca de unas atoradas viendo los videos y estoy enamorado de esta plataforma, se la recomiendo Ok, muchas gracias Diego Cuéntame acerca de este nuevo lanzamiento de todas las nuevas herramientas que ha lanzado Builder ¿Has tenido tiempo para poder implementar a la mayoría de ellas? No, la verdad no he tenido todo el tiempo pero quiero hacerlo, o sea realmente veo un potencial porque acá es literal saca más información, más herramientas para nuestro negocio y bueno, meterse a todo esto toma su tiempo toma su tiempo y pues obviamente hay que tener un poquito más de información y bueno pues, a la espera hay que subir los dedos y entrar y navegar y eso realmente es eso uno también no aprende o sea, tomando acción comenzando a probar y a mover las herramientas también en el terreno y seguramente voy a estar siguiendo a Luis y a Alex y a veces hacer otro buen testimonio de Builderons te recomiendo, voy también a Luis en Builderons y muchas gracias Chao Chao